...no solo vienen combatiendo este tipo de informalidad, también luchan para erradicar las radios piratas. Por eso han realizado un operativo en diversas zonas de Lima, como San Juan de Lurigancho, Huaycán y Santanita, donde incautaron gran cantidad de equipos de telecomunicaciones. En lo que va del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejó en operativas 102 radiodifusoras ilegales que funcionaban a nivel nacional y se incautaron 478 equipos de transmisión entre antenas, consolas, transmisores, decodificadores, entre otros.